Estamos viendo que están entrenando aquí, Club de la Armonía. Contanos un poco acerca del club, acerca de la actividad con los chicos, lo vemos que están aquí en la rotonda. Hoy nos encontraron acá, pero habitualmente estamos entrenando en la escuela número 276, lunes y miércoles a la tarde, de 17.30 a 19.30. Bueno, hoy por el tema de que tenemos convenios solamente lunes y miércoles, nos acercamos acá porque es un lugar donde no hay barro, digamos, porque no hay cancha de tierra, por el tema del clima no contamos con espacio. ¿Cómo es el sistema del club? ¿Cómo se manejan ustedes como profes? ¿Cómo es que los chicos se acercan, digamos, más que nada? Nosotros, bueno, como te comenté, estamos lunes y miércoles en la escuela 276, barrio Mi Bandera. Pero después, bueno, tenemos las redes sociales del Club Deportivo de la Armonía y en Instagram también. Y nada, es una actividad, más que nada, para que los chicos tengan un espacio de recreación y de actividad física, ¿no? Ahora estamos participando en la Liga Barriol Vilmense, con categoría 2016, 2017, 2018, 2012, 2013, 2010 y 2011. Bueno, ya está terminando la liga y en dos categorías, bueno, nos encontramos en la etapa final, en semifinales, que, bueno, esperemos que el clima mejore y se pueda jugar, ¿no? Porque, como te explicaba, nosotros jugamos en la Liga Barrial y solamente tenemos espacio en cancha de tierra. ¿En qué cancha la hacen habitualmente? Y ahora estamos, hay diferentes canchas, está en el barrio 30 de Marzo, después está Cancha Unión, en el barrio, en la toma 9 de Julio, ahí cerca. Después, ahora está la cancha de apel, pero también es de tierra. Y, bueno, por esa cuestión, por ahí se nos complica, en esta temporada, los días de lluvia, se nos complica para poder jugar habitualmente.